Ha destruido completamente el ratio de victorias y derrotas siendo un FTK Tranquilos, seguro que ahora viene el senpai y nos tranquiliza a todos Todo terminó señores, no tenemos escapatoria Amigos esto no es joda, que suena la maldita alarma por dios Suena la alarma, es el caos, es la destrucción Pongan chino hablando también Pongan chino hablando también Dios, me estoy quedando sordo Porque es un estado de emergencia y hay que sacar el meme del chino hablando Vale, páralo ya que suena muy fuerte, loco Vale, he tenido que grabar este vídeo de día con la luz He tenido que venir yo, yo a diurno a traer iluminación hacia la sombra Porque lo que vamos a ver ahora mismo es la putísima sombra Vamos a ver, déjenme que les ponga un poco el texto con texto ¿Cuántas veces a lo largo de la historia de este juego de móvil que swapeas y te enfadas porque está bien desbalanceado? Ha habido lo típico, lo típico de mazo de FTK Ya sea por el señor de los bambús o cualquier otra poronga más Bueno, yo creo que no hay ningún misterio que en este canal siempre hemos hecho bromas al respecto Y ayer, ayer me mandaron una cosa que no sé exactamente de dónde sale No sé si lo haría algún... pero vamos, que es algo que lleva asistiendo un cojonazo de tiempo Que no tiene ningún misterio Que es otro mazo de FTK Vale, vamos a ver Cuando se trata de los mazos de FTK Aparte de su capacidad de increíble para poner clickbait Que es exactamente lo mismo que voy a hacer yo Lo siento amigo, es lo que es este, yo no he inventado el juego Solo lo juego Vale, para parte de las caráctulas de Madre mía, Barlys de emergencia es el fin Vamos a morir Dios, espera, vamos a morir Otra vez, no No, por favor, señor chino hablando Es el fin FTK FTK Te follan caca No sé Te follan el cacas No, esas son las siglas No, pero ahora en serio Aparte para eso no servían para mucho, ¿no? Y vamos a analizar Bueno, vamos a mostrarlo Helo aquí el mazo que hay aquí ¿Vale? Como podéis ver Si carga Como podéis ver No hay nada nuevo ¿Por qué? A pesar de que veas mucho Arcana Force Moneda Pinchilí Y cosas por el estilo Realmente Lo que ser ser Es un mazo De la maldita enfermera Reciculé esta Se llama Reciculé ¿En serio? Madre mía Es del Barça Bueno Reciculé Que esto lleva existiendo muchísimo tiempo A lo largo de Vamos A lo largo del juego Es del TCG Más bien Te ponías la La enfermera Con la trampa esa Que yo no sé si estará en Duellings Pero bueno Es la típica trampa No creo que esté Porque si yo no se usaría esta versión ¿Vale? Pero es Es algo parecido a esto ¿Vale? Solo que Que la gana tu rival Y ya está ¿Vale? Y bueno Pues eso ha existido Desde hace mucho tiempo Y Y pues Sí, antes de la época de los sincros Ya existía ese mazo Realmente Y en Duellings Pues podía haber llegado Hombre Realmente La señorita esta La señora enfermera No salió hasta Duelos Igualados Hace relativamente poco Que yo recuerde Pero Pero El problema Bueno El mazo se llama muerte Porque no se me ocurrió otra forma de decirlo Y que Y Y la estrategia no es nueva Entonces Como podéis ver La estrategia Consiste en Llevar un montón de motores Para robar a esta señora La clave Está en la habilidad de Sartorius La habilidad que se usaba Hace un millón de años Para jugar desesperadito O Copa de Ases Potted Grid Porque ese era el combo Copa de Ases Potted Grid En este mazo lo jugabas como Como Copa de Ases Potted Grid Pero bueno Y le pusieron un chorrongo De restricción De que te saltas tu primer robo Y además Esta movidinha de las monedas Y después por lo que hay Porongas así Vale Como necesitas Obviamente Te voy a explicar Por qué quieres esta habilidad Vale Hombre Aparte de por golpe Bueno se llama golpe de Ases Pero eso es una copa cabrón Aparte de por copa de Ases Potted Grid Que eso es lo más obvio Y El tema de tener las monedas Da un poco igual Porque Te metes Arcana Forces Cuatro O los que te hagan falta Los que sean necesarios Seis Creo que son Si Seis Bueno si Seis Y No perdón Cinco Y necesitas estas dos cartas Que van a ser estas dos Y la habilidad ya se cumple Y los puedes utilizar Como motor Utilizas cartas del cielo Y como todos los Arcana Forces Son Hada Alu Pues los puedes utilizar Para eso Como si fuera La Cutol Realidad de Apple Esta de Blue Eyes Con cartas de consonancia Y Trading Y toda esa movida Que eso se va usando Como motor también De robo Un cojonazo de años Pues eso Aparte de para eso Se lleva para el combo Vale Vamos a ver La forma de matar Al señor De FTK Obviamente Es con los caminos Del destino ¿No? ¿Por qué? Porque Lo que Con la enfermera Esta Esta carta se convierte En El rival O se come Dos mil O se come mil Ya está Ese es el gran resumen Pero Pero Por como está programado Maestro del destino A pesar de que La moneda Es para el rival La moneda Es para el rival Se aplica Maestro del destino Igualmente Y siempre saca cara Entonces La primera Maestro del destino Camino del destino Gracias a maestro del destino Se vuelve siempre El rival Se come dos mil Entonces No entiendo muy bien Por qué Porque la moneda En teoría Es una tirada de moneda Para el rival Pero por como está programado Funciona así ¿Vale? Entonces Está todo guapardo Porque si Utilizas una sola copa De ases Solo necesitas usar Dos veces la trampa Y si usas dos copas De ases Pues ya tienes que robar Tres veces la trampa Y ya está Te llevas movidiñas Para Para conseguir Pillar a esta señora Y dos de estas cartas Poco abajo O tres Depende del nivel De copón de asón Que uses Y motores Hacia el vacío La movidiña esta Porque esta señora Es señora oscura De esas movidiñas Torradas del TCG Sabes cuando en el típico En el TCG Te dicen Agrega un guardián Excepto Guardián celta Guardián de la fortaleza Guardián de la fortaleza Tres Guardián de la puerta Guardián de tu vieja Todos esos ¿Vale? Esos son movidas Por problemas De traducciones del TCG Yo me imagino Yo no sé si esta señora También será movida Del TCG Y no lo han dejado así Ya que le chupen un huevo Pero bueno En fin Y potos duality Y potos duality Como solo puedes usar una Pues esta Ya está Esta es la forma más XD Hay muchas formas De hacérselo Si es que realmente Con los arcana force Y las Y las Las cartas del cielo Luego ya Cada uno Que se meta El motor de robo Que vea Yo he metido a este señor Por ejemplo Pues ahí está ¿No? Vale ¿Qué pasa normalmente Con los mazos de FTK? Vamos a ver Los mazos de FTK Son todos malos Por una simple razón Y es que Incluso suponiendo Que tengan el 100% De que cueles siempre Que no suele pasar Pero bueno Imaginemos que siempre Que te toca Lo cuelas Y haces FTK El mazo Solo tendría un 50% De winrate Porque en el momento En el que el rival empiece Te va a tirar alguna interrupción Y te vas a comer una poronga Vale Eso es malo Obviamente Y luego está La propia La propia La propia Capacidad De que se brique Este mazo A la hora de la verdad Ser ser Es un mazo de FTK Que depende 100% De la suerte Pero Yo diría Que casi nunca Briquea Las cosas como son A ver Que por poder Puede pasar Por ejemplo Robas estos 4 seguidos Ha briqueado Mala suerte Pero No se si habría falta Así que hay que amar Al matemático Y yo siempre Que subo Un mazo de FTK Un mazo de FTK Digo que es una poronga Y me río de él Y ya está Pero bueno Ayer yo lo estuve probando Y tuve estos resultados Que además Los he apuntado En el blog de notas Bien proazo Bien proazo Que conste Bueno y obviamente Que antes de aplicar Los comentarios Hay que tener en cuenta Que Siempre es puro RNG Vale O sea Todos estos mazos Siempre son puro RNG Pero bueno A la hora de la verdad También hay RNG En Se me ha caído Lo que tenía en las manos Bueno también hay RNG En el rival Puede ser que a lo mejor Empiece segundo Y que el rival No robe nada Y tal Y le puedas ganar igual De hecho muchas de estas victorias Son Bueno hay algunas que XD Pero bueno Y otras que es eso Y poco más Una La cuestión es que este mazo Funcionar Funciona bastantes veces Ahora Se le aplica todo lo malo Del FTK Pero podríamos estar Ante el mazo Bueno que de hecho Ni es FTK Porque tienes que esperar Para pasar un turno Pero ustedes ya me entienden Vale O sea es FTK es Si empiezo yo Tú no juegas Y pierdes Ya está Ese es el gran resumen Vale Además Además es muy cabrón Porque ninguna Una de las cartas De las cartas Huntraps Que se suelen llevar Ahora Porque ahora la gente No lleva mucha Estaple O sea siempre hay algún Loquillo con los Libros y cosas así Libro de la luna Pero realmente lo que más Se juega ahora Bueno si de hecho te metes En cartas populares Lo puedes ver O sea Tienes las Estaples que siempre Se han jugado Pero luego además Tienes Pues lo que más se juega Ahora es D de cuervo Y F de baler Es lo que más Lo que más se lleva Esta trampa Si empiezas tú No hay problema Porque no le da tiempo A encadenártela Y el libro de la luna Si que le da tiempo Pero si colocas Tres trampas Y el tío no sabe Cómo va el mazo Hay que aprovechar Amigos Hay que aprovechar Y subir el mazo Antes de que la gente Sepa cómo funciona Porque ya me ha pasado Alguna vez Que la peña Juego Vale Y pierde Porque no sabe Cómo funciona el mazo Y no encadena las cartas Cuando hay que jugarlas Pero que hay gente Ya jugando este mazo Cabrón Y esta ha sido Una racha de derrotas Bastante guaparda Que podéis ver aquí Vale Pero hay peña Que ya no está jugando Mira ese señor arábico También lo juega Entonces mal vamos Hay que espabilarse Antes de que esto Se ponga de moda Y la gente sepa Cómo va Ignoren las derrotas Vale Ignoren las derrotas Esa es aparte Estas derrotas No las jugué yo Que conste Porque esta cuenta Es compartida y tal Yo lo dejé a partir de aquí Lo dejo caer Y poco más Vale Vamos a jugarlo Es el fin Es esta No lo sé Yo solo sé una cosa Solo sé una cosa Exacto La puta alarma Vamos a morir ¿Qué dices pequeño suscriptor Que ahora mismo Está hablándole a la pantalla Con la esperanza De que le escuche A través de ondas cósmicas No pasa nada amigo Las ondas cósmicas Me han llegado ¿Qué has dicho? Que los mazos Que te ha saltado La parte de explicación Del mazo Que sinceramente Con este mazo No se debería Porque vamos a ver Un mazo de FTK Si te salta la explicación Va fino cabrón Bueno hemos empezado Segundo Pero eh Yo que sé Este señor lleva Yusei A lo mejor lleva un mazo De todo sincro ¿Sabes? Y todo sincro Y no pone ninguna estable Cosa que dudo Porque Ay Dios mío Me dan ganas de tirar Sus renderes No voy a mentir La verdad Porque es que El mazo de Yusei Tarda muchísimo En hacer las jugadas Se me van a ir Tres o cuatro minutos Y ya me he tirado Diez minutos De parlike Durante la intro Y ahora otros cinco minutos Viendo como ve como un combo Bueno No pasa nada Así aprovechamos Para explicar una cosa Pero bueno ¿Qué dices señor suscriptor? Que te ha saltado la parte De la introducción Y no te has comido la alarma Con el señor al chino hablando No pasa nada Yo te la pongo otra vez De los vuelos Alarma Alarma de mucho texto Cuidado Mucho texto Se aproxima No lo puedes ver Es demasiado Bueno vale Ya estaría De acuerdo Y ahora Podemos explicar otra cosa Que la verdad Es que es algo Que quería explicar En este video Que es Que realmente Por como está el juego ahora Esto es lo que tienes amigo Bueno el mazo de Yusei No es meta Pero vamos Si que puede ser meta Perfectamente Yo que se Que hay meta ahora Bueno si Madre mía Te puedes creer Que solo me viene el nombre En castellano ahora Sombra muñeca Cosa que nunca pasa Shadow Bueno Mejor que Shadow O sea Yo que se Este es el juego amigos Divertirte Te puedes meter Magical Guild Guarronas En la otra pantalla Mientras lo ves Ya lo dije en el short Pero muchas veces Cuando se trata O sea Lo mazo de FTK Danasco Mucho Horrible Es de lo peor que hay Literalmente No dejar jugar Vale Pero luego Ves este tipo de cosas Y dices Macho Ojalá y se haya puesto de moda Te lo digo ya tal cual Macho Para que el que empieza Pierde Mira ves Ese negate Por ejemplo Como se dice en inglés Egg sucking No chupa un huevo Es el fenómeno El fenómeno Egg sucking A no ser que el tío Haga alguna otra Sincro Medio raruna Por aquí Que sinceramente No se que porongas Se estará haciendo Porque no El mazo de Yusei Me lo salté No se puso muy de moda Tanto como el de TG El de TG si que se puso de moda Y si que estaba Y si que estaba Fuertote Pero bueno Que es que es lo mismo El mazo de Stardust En su momento Yo miré Si tal Es exactamente lo mismo Que el de TG Pero con En vez de 3 combos Con 2 Y con mucho más texto Si al final del día Mientras este señor No ponga un Omni Negate Que nunca se sabe Porque Bueno Al final si Puta madre No pasa nada Porque Nosotros somos Muy buenos Y hemos robado Una mano Medio Que se puede Desbriquear Ves Esto está feo Porque el señor Está eligiendo Y no salta solo Espérate Que está pasando Durante el turno De cualquier jugador Cuando se sabe Tiene una manja de trampa Bueno Yo no sé Si es que el pavo Lo habrá puesto en sí En no No lo sé O Lo que es más probable Que quiere meter La humillada No Ahí lo tienes La humillada Bueno Pues se pierde Con los mazos de FTK Siempre te va a pasar esto ¿Vale? Si empezamos primero Pues puede ser que no Aunque sí que es verdad Bueno Da igual Si una estable O un tonto de estos Sí da igual Los problemas que tienen Todos los mazos de FTK Lo vas a tener Y bueno Ya sabemos como funcionan Las cosas en este canal Porque siempre se quiere Mostrar algo Y siempre salen Las peores circunstancias O sea Yo juego un mazo de FTK Y me va a tocar Primero 5.000 veces Segundo 5.000 veces Vamos No es nada nuevo Sabemos que en el canal Siempre pasa eso O sea No tiene ningún misterio ¿Vale? Luego ya Yo muestro el mazo Y si lo quieren probar O lo que sean ¿Vale? También Si quieren Se pueden quedar en el vídeo Darle like Comentar Con esa opción Que te da YouTube De poner dineros Meter 50 millones De dineros Ars Y entonces ya no es tanto Pero ves los 50 millones Y tú dices Eso está guapo La verdad Aunque bueno No sé cuánto será 50 millones Porque Realmente sigue siendo Mucho Ars Y espero que me entienda Me ha entendido Qué bien Ahí está al revés Pi, pi, pi Pi, pi, pi Vale 50 millones Y que sigue siendo Muchísimo dinero Da Para Casi 28 gafas de VR Madre mía Y con esas 28 gafas de VR Puedes ver en Full HD Como el señor Sigue haciendo su combo Y no te deja jugar Pero al menos Puedes mirar para atrás Y decir No te veo Disrespect Me voy a poner algún Gentai de fondo Y entonces ahí ya Ahí ya sí que funciona La gafas de VR De putísimo lujo En fin Vamos a ello Que realmente Quizás no vayamos Mucho a ello Porque las cosas Como son La mano que hemos robado Está bastante Caquita Pero bueno Yo qué sé Ahí está Una vez que la ha vaciado Bueno Pues ya estaría Bueno Perfecto Ya nos hemos quitado De en medio La ponzoña Ya hemos visto Como podíamos haber ganado Si fuéramos primero Y ya hemos visto Como el mazo se brinquea A partir de aquí Ya tiene que funcionar No es broma Quiero al matemático O sea Siempre se puede decir Yo qué sé Esto se brinquea No se brinquea 7 de cada 10 Y bueno Pues pones ahí Tus fuentes La Cibeles Miami La fuente Cibeles Muy famosa Miami La mejor confirmadora De confirmaciones Que hay en toda En toda la confirmación Confirmanteante Pero vamos Que esa es solo La sensación Que te da Yo ayer sí que Lo estuve probando Y la verdad es que Raras veces Se brinqueaba Raras Raras veces Bueno Ahora sí que empezamos Primero Y podemos mostrar Un poquito De porongón ¿No? Ya estaría Ya estaría Combo completado Ya no se Ya no se piensa más Y a partir de aquí Si el pavo Hombre Que por poder Puedes seguir Pues si el tío Tiene aquí El Book of Moon Pero vamos Como el F-Bailer Funciona durante La Main Phase Y tú eres bien cabrón Y lo activas Durante la Draw Phase Pues no hay F-Bailer Que valga De hecho A lo mejor Era recomendable Seguir ¿No? O puede que no A lo mejor El pavo tiene Los D de Cuervos Y Staples Ranunas Que contra este mazo No funciona Y tal Never mind La peña Ya sabe Cómo funciona Este mazo Ya lo sabe Por eso hay que jugarlo rápido ¿Ves? Ya está Ya nos hemos quitado La Pazoña Bien Ha colado Una vez Aleluya Y ni siquiera Ves que tiene el tío Te la chupa ¿Para qué vas a querer Saber qué juega Tu oponente? Si ya lo sé Pepito Juegas Sky Striker Muy bien No será usted El innovador Además A diferencia De otros mazos De FTK Bien malardos Las cosas como son Los que ha habido A lo largo de la historia A ver El primero que hubo Hace un Cojonazo de tiempo El de El bambuncito Con el Con los collares Y pendientes Y toda su poronga Hombre En teoría Ese Si que está Buenardo En teoría ¿Vale? A ver Este mazo no tiene mucha complicación Se juegan Se juegan automáticos Solo que tienes que ir De vez en cuando Dándole prioridad Por ejemplo Yo que sé La carta de buscar Esa primero La poronga De la olla De la dualidad Pues esa siempre al final ¿No? Porque hay más posibilidad De robar algo Buenardo Pues esa movida Si ya ves tú Y ahora pues vamos a tener Un poquito de venganza Contra nuestro amigo Yuseido Fudeiro ¿No? Que nos ha pegado Todo el porongón Del combo Pues es eso Yo quiero dejar una cosa clara ¿Vale? Que tampoco Hay que ser aquí Súper alarmista Ni nada Ni Oh Dios mío Valis de emergencia Ultra muerte Here we go ¿Vale? O sea Tiene todos los problemas De este Y tú cuando juegas este mazo Te lanzas hasta Hacia la piscina de RNG Eh Pero si tú eres el puto Ese Que siempre juega Los cachas Y te pilla La morra Con buena chichoy Desde SS Plus Del primer banner Que todo el mundo Te tiene envidia Pues mira Pues Pues si te crees De esos ¿Sabes? ¿Ves? Ahí tienes el caliente Y ahora Ahora Es cuando activa Las dos cartas Eugenius Eugenius Ah ¿Ves? Hay que esperarse siempre al final ¿Ves? Cuando la peña Sepa Cómo funciona el mazo ¿Sabes? Bueno Es que De todas formas Sigues pudiendo ir De una en una igual Entonces Da igual Victoria Sweet Sweet victory Ahí podemos ver Como aunque a pesar De que el señor Haya ido de turno dos Y tenga una interrupción Sigues pudiendo Más o menos Librarte Y tú dirás Te esperas al final O no Porque puedes activar una Dices Venga me la guardo Y activa otra Ahí no la tiro Me muero Y luego te la encadena Y palmaste O sea Si es que Es esa situación ¿No? Ah yes 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 Es el mismo Japo de antes Mira 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 El que nos ha partido La madre antes Esos caracteres Monos chinos Parece lo mismo Ah Sweet Sweet Revenge Y pues ya ves lo que hay O sea Yo que sé Llevamos 10 minutos jugando Y hemos pillado Dos victorias Y dos derrotas Si tienes buena suerte Y las que acabas perdiendo Mira Este es Paquito Paquito juega Sky Striker Ya te hemos escuchado Nevermind En realidad está jugando Shadow Pues peor Bueno No sé que es peor No sé que es peor Pero bueno Este señor No deja jugar Eso está feo Hay que castigarlo No dejándole jugar Hagámoslo Esa es la clave Esa es la clave Madre mía Madre mía Esto está empezando A medio salir mal Se acaban las Pot of Grit Repito Se acaban las Pot of Grit Ahora tenemos que Robar la trampa Otra más O tirarnos a la piscina Del RNG Yo que sé La piscina del RNG Siempre está ahí Pero vamos Realmente Con todo el chorrongo De cartas que tenemos En el Norano Y todos los Carnes Porque no realmente En este mazo No Es que se puede decir así No sé que tantas posibilidades Habrá Si es que de verdad Hace mucha falta El matemático Te lo digo En este vídeo Extra falta Extra extra falta Cartón Madre mía Si es que hemos ciclado Todo el mazo Si no sale Literalmente Es que se ha quedado Al fondo cabrón Venga Bien Al no fondo Tremendo Bueno Un día más En el que no le dejamos Jugar a Shadow Sweet sweet Medicina Y ahora Y está guapo Porque alguna peña No sabe ni como va el mazo Sabes Y a lo mejor Te tiran el Surrender Pero no Hay que infringir El daño de efecto Eso es lo que jode Ala Todo el mazo ciclado Que no siempre va a salir así Obviamente O sea Muchas veces Nada Que el tío no juegue Ni un solo cartón Que no le dejo Que no se juega cartón Juega Shadow Eso está ultra feo No hay Shadow que valga Allí voy Movimiento especial listo Allá va Es que Además el mazo Es como muy compacto ¿Vale? Hay que tener en cuenta Siempre Bueno Lo llamamos de uno en uno Por si el pavo Tiene algo Vale Parece que no Bueno Que si sale cara El tío muere ya Automáticamente ¿Vale? Es como para asegurar Vale Vale Pues ni hacía falta ¡Qué buenos somos! Joder ¡Cómo he activado cartón Hasta que el señor Ha muerto Sin ningún requisito ¡Horra! Y mira Ya hemos pillado la racha de tres Si tienes suerte Yo que sé Pues ahí puedes probar Vamos 3-2 Para que haya un poco de balance cósmico Deberíamos perder un poquito ¿No? Porque a la hora de la verdad Tú te puedes reír Pero Estaría muy feo Que un mazo de FTK La verdad Te subiera de rango Esas cosas Esas cosas Esas cosas Esas cosas Mi pana No son aceptables Las cosas como son Cuando te lo hamas Y ya el mata Tiene encima Bastantes estables Tiene que tener ahí Todo el mundo El puto D de cuervo Y todas las porongas Raras Para no perder Para no perder Porque bueno Como Dueling Se ha vuelto a modder Yu-Gi-Oh Pues ya la única forma De ganar Es no dejar jugar Es así O sea Siempre Siempre ha funcionado así Bueno Y ahora estamos usando El ultimate Tenkaichi No dejar jugar El gran torneo De las no juegaciones Vamos El mazo de FTK Es la máxima expresión De no te dejo jugar Chachi Pero bueno Así funciona Es lo que hay Este señor Ha empezado Ha empezado segundo Y yo juego esta poronga Mala suerte amigo Te toca ir al reino De las sombras Te toca ir al reino De las sombras Mala suerte Bueno Yo Si tenéis las dos trampas No os recomiendo Seguir Como ya he dicho Seguir Es hasta cierto punto Recomendable Por lo que hemos visto Las staples De juego rápido Pero vamos Que lo mismo Lo activas Y si no robas la trampa Que no Yo aquí No veo timing Activo mi poronga Y procedo a ganar Cero respeto Porque la verdad Es que aunque el Galaxy Eyes No sea Full meta Sigue teniendo una skill Que solo hace absolutamente todo Y mala suerte No De nuevo Cero respeto Vamos 4-2 Eso está feo Que repito Que es todo RNG Que no se tome en el vídeo En serio Que lo mismo Que brickeo Podría no brickear Que lo mismo Que aunque no brickees Podría ir segundo Y si te toca segundo Contra Galaxy Eyes Pillas poronga Seguro Porque tiene la magia De remover Si Pero bueno Está pasando Lo está haciendo Subida de rango Vamos a jugar 10 duelos ¿No? Y así ya puedes Ponerlo en la carátula Habrá Habrá people Vale Que se esperará Bueno Ahora ya me ha tocado segundo Ya no puede haber Tanta fiesta Aunque también te digo Que con invitación tune Yo no sé que estará jugando Este señor Pero bueno Invitación tune Vale Bueno Lo que estaba diciendo Que bueno Siempre habrá peña ¿No? Que jugará 80.000 partidas Hasta que pille el 8-0 Que lo puedes pillar Porque al final Repito Todo es parte de la RNG Lo cascas en la carátula Y ya Bueno Pues si el mazo Queda 5-5 Pues yo te lo pongo Aunque se puede adornar Se puede decir Más de 50% de winrate ¿Ves? Eso es verdad Y queda más clickbait Porque realmente Con que un mazo de FTK Ya tenga Más de 50% De winrate Ya Eso es horrible Es en plan Te tienen que saltar Todas las alarmas Por cierto Este pavini Jugando Tune Con 7 de racha De victorias Espectacular Este señor Si que tiene El NG de su lado Bueno Pues ahora Entramos dentro Del territorio De jugármela A ver si el pavo Sabe como Que hace mi mazo Si el pavo No sabe que hace mi mazo Pues mala suerte Si lo sabe Mala suerte Para él Quiero decir Bueno pues Aquí tienes el como El tirón Directamente Y ahora juega El maletín Tune Y yo voy preparando El botón de su render Es que Tremendo Bueno Pero si hubiésemos sido Primero Pues hubiésemos ganado Lo que ya hemos visto No mucho misterio Consistencia amigos Eso es de lo que Estamos hablando aquí Que tan feo está Que un mazo De FTK Tenga mucha consistencia Eso ya no lo sé Si no tiramos El 50% de winrate No pasa nada Se hace otro tipo De clickbait diferente Y ya está Que para eso estamos Hombre Si será por clickbait Anda que no se pueden Poner flechas Anda que no se pueden Poner Que no se pueden Poner flechas Lo que pasa Es que hay que echarle Más imaginación Bueno pues Ahí tenemos a Corre caminos ¿No? Pues se llama ¿No? Speed Velocidad Roid Camino Bueno que sería Droide Bueno no tiene traducción Pero si fuera Road Speed road Sería el corre caminos Y eso está gracioso El mazo Solo tiene Negate de efectos Guess what No tenemos efectos Activables Perfecto Así que entramos Dentro del territorio De brickear O de que el señor Juegue esta ple cabrona Que por poder puede ser Que contra mazos Como estos Están muy graciosos También ¿Sabes? Porque ahora por ejemplo Se ha puesto muy de moda Si amigos Eso ha sido el whatsapp Buen mío No se asusten He sido yo ¿Vale? F-Valer Pues muy mal es F-Valer Porque se usa solo Durante la main phase De tu adversario Entonces mala suerte Porque me chupa un huevín Habrá Los pibardos Es que además Ya sabemos Cómo funcionará Es el estado Extremo del Sida ¿Vale? Si juegas Si juegas Yo que sé Book of Moon Te va a tocar Contra Sida Nui Que no habrá forma De pararlo Con el Book of Moon Y si juegas Dede Cuervo F-Valer O Lancea Para PK Y todas las cosas nuevas Que están saliendo Pues entonces Te tocará el mazo De FTK Si todo el mundo Sabe cómo funciona eso Amigo Siempre funciona así Always forever Y ya estaría No sé cuántos duelos llevo Ahora cuando termine Este duelo Echaré un vistazo Al Al historial Bueno puede ser Que este señor Ah La espalda me duele De tanto que estoy Carreando lo bueno que soy Dios mío Qué bueno soy Y qué asco del mazo Pero poco importa Porque como ahora Estamos en la época texto Todo jode más Pero bueno Todo es peor Eh ¿Qué iba a decir yo? Sí Ya está Solo Sí Y ya está Dependemos de que este señor No juegue Algún sincro Genérico Que pueda Que pueda Joder ¿No? Ya está Ese se ganó Resumen Este señor Está tirando Mucho combo Amigo Está Sartorius Mirándote Y una skill redonda Con lo que no es Sky Striker Ya deberías Ay El hipo Ya deberías saber De que va la movidinha Uy El hipo otra vez La movidinha Lo dejo caer Lo dejo caer Me entro el hipo Porque la skill se intenta salir De mi cuerpo De tanta que es Dios mío Encima gastándose el dinero En el art Alternativo de De El clear win Que feo eso Gastándose los dineros En eso Pensaba que le había dado A confirmar Tremendo Bueno Pues hemos procedido A perder Hurra Bueno el mazo Se brinquea también A veces ¿No? Ahora La cuestión es ¿Cómo vamos? Vamos 4-4 Entonces A ver ¿Qué tal? Bueno Que bien Mirror match Yendo segundo Hurra Si gana este mazo Es como comprobación Realmente ¿No? En plan Me ha ganado mi propio mazo Eso hay que sumarlo a las victorias ¿No? Siempre está la posibilidad De que el guachingo Brique Yo que sé Me apego a esa posibilidad Me agarro bien fuerte Y ahora Tira su render Allá va Casi Madre mía Si activa cartas del cielo Ya os digo que no No va a briquear Eso desde luego No va a briquear Pero bueno Ha activado el Hacia el vacío Ahí ya es todo nada Es o ganar O ver como tira su render No lo sé Pero vamos Que visto lo visto No tiene pinta De que el señor Vaya No tiene pinta No Tiene bastante pinta De hecho De que le va a salir De ultra putísima madre Todo Tiene pinta Tiene pinta La verdad Y estas cosas Pues tocan las eggs La verdad Tocan las eggs Como no Bueno Ahora el pibardo Va a poner carta boca abajo Para Achantar Para que se piense Que voy a perder Cuando en realidad Ha briqueado Claramente Vamos a ello Cuando en realidad No tiene dos trampas Claramente No las tiene Como las va a tener Bueno Pues ya estaría Claro que las tenía Amigo Claro que las tenía Bueno 5-4 No En mi mazo En mi mazo Si es que realmente Pero déjame tirar El surrende No le deje ganar Coño Que asco da esa mierda Que le des al tía El surrende Y no te tiene Surrende Nada 5-4 Porque si te gana Tu propio mazo Yendo primero Eso es que gana Como si hubiésemos ganado Así que Vamos a acabar Esta partida Este Este vídeo Haciendo una vez más Exactamente el mismo combo Que hemos hecho Durante todos los duelos Vamos a ello Se viene amigo Se viene La novedad Lo nunca he visto No parpadeen Porque se pierde en el combo Es muy nuevo Y no Y no lo vas a ver Me río de lo de no parpadeen Pero puede ser que En cualquier momento Se briquea Aunque veo Que está yendo bien La cosa Así que No creo que haya Mucho briqueo Mucho, mucho Briqueo más ya Creo Espero Hombre Si se roban dos Arcana Force Ahora seguidos Uy, 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 uy Ese casi robo De Arcana Force Seguidos Solo para joder Entramos dentro Del territorio De necesitarte Estrampas O tirarte a la piscina Del RNG La piscina Del RNG Está fea Está Vale, bien Nada, ya está Ya Qué buenos somos Hemos ganado Bueno, espérate Porque Siempre puede estar Siempre puede estar ahí El loquito Que te juega El Book of Moon Y ahí ya Sí que R y N Pull Vale Vamos A darle TG Qué buen mazo TG además Stardust Con todo su Combón Y Todo eso Por un guía Sí, sí Muy Muy funny Muy funny Me ha gustado Me ha gustado Vale, parece que el pibe No tiene nada Bueno Un Un Performaje ¿Te imaginas? Nadie se lo vería venir Los performajes se vuelven meta Solo por eso Bueno, pues ya estaría Increíble Qué buenos somos Qué buenos somos Pues nada 6-4 Buenísimo Yo ha sido 5-5 6-4 Era mi mazo He ganado yo Relativamente alarmante la situación ¿Qué queréis que os diga? A ver, realmente por cómo está el juego Literalmente si hubiese un mazo que sea activar habilidad Y te saliera un hit de un señor cagando Y fuera como la habilidad de Sovia y perdieras A mí me daría igual No es nada nuevo De hecho para mí activar la habilidad y hacer un combaco Como el mazo de PK Que vamos a jugar hoy por ejemplo también Si puedo Es prácticamente lo mismo que activar y que salga un señor cagando Pues entonces ahí ya se te quita un poco la pena Y tú dices Bueno, al menos yo juego rápido, perro ¿Sabes? Vamos rapidito En plano, pierdes o ganas Es así Es lo que quiere la gente Si quieres combo infinito Pues lo decidamos todo con la moneda Y ya vamos antes ¿No? Si en el juego del calamar la peña Es decidida con una moneda Si le pega un tiro en el pecho ¿No? Pues ¿Por qué no lo voy a decidir yo? Ganando mi rank A Megacod ¿Eh? Pues bueno, sí Bastante preocupante ¿Lo van a nerfear? Seguramente sí, eh Fuera bromas Los han nerfeado Los han nerfeado por Los mazos de FTK En general En este juego no gustan nada Y los han nerfeado por muchísimo menos De lo que hace este mazo, eh Ha salido un mazo De FTK Con combo consistente Y medio cabrón Si es que la situación se explica sola, ¿no? Yo creo que ese es el gran resumen Como podéis ver Realmente algunas veces se briquea Pero casi siempre cuela Por cómo está hecho De nuevo Sé algún matemático por ahí Pero vamos Es un cojonazo de variables Para saberlo Entonces Yo qué sé Por la increíble fuente de Miami Confirme to me Yo diría que funciona Siete u ocho de cada diez Pero vamos Que eso es la sensación que me da a mí Cojadlo con pinzas Y bueno Claro Como ya sabemos todos Con los mazos de FTK Incluso Aunque funcionara el cien por cien De las veces Siguen sin ser buenos Así que Ea Y poco más Bueno Siguen sin ser buenos Porque se toca segundo Tal, 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 tal Lo típico Y poco más Estadísticamente hablando Si un mazo de FTK Funcionara Perfecto Eh Tendrá un cincuenta por ciento De winrate Y eso no es alarmante Pero bueno Bueno Si es alarmante Por el hecho de que no te dejan jugar Bla, 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 bla Sí, bueno En muchas cosas no te dejan jugar ¿Y qué? Si Yu-Gi-Oh! Moderno se basa en no dejar jugar Pues por lo menos sabe directamente De qué va la cosa Y poco más Ala Vayan a spamear el mazo Y muerte, supongo Yo que sé Ale Que lo van a nerfear Seguramente Pero que no lo digo No lo van a nerfear Está roto, es el fin No, es que lo van a nerfear Porque ya sabemos lo que hay, ¿no? Y poco más Ale Espero que os haya por lo menos Entretenido el vídeo Y... Espérate ¿Qué es eso que suena por ahí? Un momento Un momento ¿Es un señor chino hablando? No, pues ¿Con alarma? ¿Con alarma? ¿Por qué es el fin del mundo? ¿Por qué es el fin del mundo? ¿Por qué mazo de fetich Vaya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!